Días y días sin perderte, noches y noches sin tenerte, por ese tiempo que no puedo olvidarme de ti. A tomar, 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 a tomar. A tomar, 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 a Que recuerdos imborrables para olvidar Se me cerró mi vida para olvidar Que recuerdos imborrables para olvidar Devuélveme el amor, devuélveme los besos Peso que me robaste con tus mentiras, con tus mentiras Devuélveme el amor, devuélveme los besos Peso que me robaste con tus mentiras, con tus mentiras Oye Magalli Arriba Taposí, y así es Amigo Sanalo, cariño Amigo Sanalo, ARRIZAA Amigo Sanalo, vete, ram Musik Amigo Sanalo, amigo Sanalo, cariño Se besaron y vino para olvidar, recuerdos imborrables para llorar Se besaron y vino para olvidar, recuerdos imborrables para llorar Devuélveme el amor, revuélveme los besos, eso que me robaste con tus mentiras, con tus mentiras Devuélveme el amor, revuélveme los besos, eso que me robaste con tus mentiras, con tus mentiras Devuélveme el amor, revuélveme los besos, eso que me robaste con tus mentiras A ver, amigos alegritos, la gente bonita, la gente elegante, la gente chavísima, la gente rico en Pocha y Piedra Tenemos mucho cariño, la gente en la Marina, en Perú, la gente elegante Así, a tapar, a pasar Porque después nos vamos a observar la manchipiedra A que tapar, 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 tapar Muchachos, muchachos Que goles, que chévere Vamos a pedir que salgan a los buenos días Que quede año Señora Elida Oye Lucy, ya el voto se va a tomar Ay ya el mundo se va a acabar Viene el juicio penal Arrepiéntete, no va a quedar arrepiéndido que se va a acabar Olvido el fin del pasaje Cambia ya el fin de ir Arrepiéntete, no va a quedar arrepiéndido que se va a acabar Arrepiéntete, no va a quedar arrepiéndido que se va a acabar La gente del mercado, no va a quedar arrepiéndido que se va a acabar Serrano, el mundo se va a quedar arrepiéndido que se va a quedar arrepiéndido que se va a acabar Arrepiéndido que se va a acabar Una vez que os vito rey Aja, aja Serrano, muchas gracias por el apoyo Hoy nos fue en el video ¡Expermaciones! ¡Sompe! ¡Con cariño, con cariño! ¡Ay! ¡Ay! Hoy día somos ayer, hermano, hermano Riva Mundial Piscos de Gamaillo Presenta a su artista inclusión Ahí ya el mundo se va a acabar Viene el fin, se unirá Arrepiéntete, paloma, leer Arrepiéntete lo que puedes trabajar Olvido el viejo pasado al querer Cambia ya tu vivir Arrepiéntete, paloma, leer Arrepiéntete lo que quieres trabajar ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Carol! ¡Qué poco, carol! ¡Carol! ¡Carol! ¡Qué poderoso! 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 ¡Que poderoso! ¡Qué poderoso! ¡Qué poderoso! ¡Carol! ¡Cantinero! ¡Qué poderoso! Tú sabes que te quiero con todo el corazón, y así te dejan de vivir Adiós amor, adiós amor, nuestro amor terminó, la noche era mejor Adiós amor, adiós amor, sin decirme volver, hay un lugar en mi corazón Adiós amor, adiós amor, adiós amor, adiós amor